El Maestro de las Mezclas La única que habla de amor Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan difícil no amar la sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar lo que mucho has querido De un pálido amanecer Llega una huella que tal vez No curará nunca el dolor que me dejaste Y esa página de amor tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Niña ingenua que robó tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor Me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz es diferente Cuando pronunció tu nombre entre la gente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y esa página de amor Y esa página de amor Te adueñaste de mi voz es diferente Y esa página de amor es diferente Y esa página de amor es diferente Y esa página de amor es diferente Se acabó el amor es diferente Llego a mi vida, con tu carnaval premeditaste Son todas tus mentiras, el libro abierto de mis sueños Hojas por orejas que el tiempo, no me preguntes si me duele Yo lloraré, si es lo que quieres Te fue tan fácil despedirte con besos Siempre y al cabo amor un principio, desde ese tiempo Si aquí fui yo el que más ilusiono, nunca he perdido Pero así que me acabo el amor, sin más motivo Sin más motivo De esas noches de pasión, que el día me diste No quedará ya nada de tu amor, no lo pasiste Comprendo que en mi muerte me perdió Y eso me duele Y mi cuerpo de mi corazón Es que hoy te quiere Es que hoy te quiere El maestro de las mezclas DJ Ando Así se fue tu cariño con alas de fuego amor Y el suplicar de mi voz se cortaba en el viento Consejos mil aprendí sin embargo y no puedo Hacer gala de señor y aguantar este llanto Consejos mil aprendí sin embargo y no puedo Hacer gala de señor y aguantar este llanto Que quieres de mí, dime que necesitas tener Ya has juntado tu piel de mi piel No te basta con eso Dejar de sentir, es igual que dejar de vivir Empezar un camino sin fin Es probar tiempo al tiempo No preguntes si es sincero Mi dolor no es pasajero No es de piedra el corazón Ni de hierro esta pasión No hagas más largo el momento Deté y llévate tus besos Que hace más daño vivir Que aprender a estar sin ti Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Una luna pintada de miel Una gota en el mar de mis tristezas Que puedes querer Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida Que puedes querer Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida Un amor de papel Fuiste un amor de papel Volver 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 Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Entró a mi vida Entró a mi vida Pero marcha a ti todo se acabó Y las palabras que decían se marchó Ay me dolía Hoy que regresa con mil ganas de amar No has olvidado que nos vivimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida Te prometo adorarte Mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quéreme, ámame otra vez Quéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quéreme, bésame otra vez Mi amor llega a aturbar tu inocencia Yo llené tu corazón de caricias Mi primer amor, qué cosa tan bella Tu primer amor, qué historia tan linda En mi mente viví aquel primer beso Que nació de un corazón sin palabras Cómo olvidar este instante tan bello Cómo el alba del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi reina linda Por Dios que de mí no te vayas mi amor Tú sabes bien que no podría vivir Sin ti mi vida Mi corazón está tan lleno de ti Que la emoción ya no me deja cantar Mi sentimiento Solo el saber que estás tan lejos de mí Quiero gritarte mi amor, vuélveme a amar Y te prometo Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto Seguirá escondido Una eternidad Yo te aseguro Nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Nadie sabrá que tu pecho Juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes De fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos Borracho de amor Me quedé dormido Nadie sabrá que tu pecho Juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes De fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos Borracho de amor Me quedé dormido El maestro de las mezclas DJ Alto Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada más Así sucedió Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando tu mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos La despecé Así como se fue Así vendrá En alas de dicha En alas de dicha El viento traerá Hoy te espero Porque el sueño De mi vida iluminó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrá Se te vendrá A vivir nuestro sueño A ser conmigo Así como se fue Así vendrá En alas de dicha El viento traerá Hoy te espero Porque el sueño De mi vida iluminó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrá Sé que vendrá A vivir nuestro sueño A ser una verdad Yo pongo a Dios de testigo Por lo que yo estoy sintiendo Y pongo a Dios de testigo Por lo que yo estoy diciendo De que te quiero Te quiero Por lo que no estoy mintiendo Sigo soñando contigo Sigo lo que estoy sintiendo Ganas, 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 ganas De tenerte aquí a mi lado Ganas, ganas, ganas De besarte hasta el distanción Ganas, ganas, ganas De tenerte aquí a mi lado Y pongo a Dios de testigo Y pongo a Dios de testigo Por lo que yo estoy sintiendo Vivo soñando contigo Digo lo que estoy sintiendo Ganas, ganas, ganas De tenerte aquí a mi lado Ganas, ganas, ganas De besarte hasta el distanción Ganas, ganas, ganas De chupirte en un esclavo Ganas, ganas, ganas De gritarte que te amo Que te amo Ganas, ganas Ganas, ganas Ganas, ganas De tenerte aquí a mi lado ¿Cómo podré disimular Si tu recuerdo me hace daño Llevo una pena tan honda Que no puedo ya ocultarlo ¿Cómo podré disimular Si tu recuerdo me destima ¿Cómo quisiera evitarlo Y no sé cómo arrancarlo? Sé que nunca, nunca Te podré olvidar No habrá forma de Poderme liberar De otros labios Ardientes al verbo Con locura Sé que no te dejo Concerar Como el río Cuando madurando el mar Y lo espera ya en el fondo En otro lugar Sé que arriba en el cielo Brillará Nubes blancas Que más tarde llorarán Es difícil Volver a enamorarte así Volver a ilusionarme así Volver a fracasar así Y verme con el alma vacía Sin noche y sin día Sin vida mía Muy difícil Volver a enamorarme así Volver a encapricharme así Volver a obsesionarme así Y verme como estoy Con el alma vacía Sin noche y sin día Sin vida mía De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó Imposible amor Imposible amor Que tú me castigues Que me hayas pegado Con ese invento dolor De tantas que pasaron por mi vida Fuiste tú Que conmigo acabó Porque tú Porque tú Mi reina La reina La que tanto esperé Y sin darme cuenta Se nos fue Y yo sigo Perdido Salsa 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 coño Fueron tus vientos Simplemente de nada Fue tu sonrisa Un simple arrepentir Solo un lamento de amor Se refleja en tu mirar Y tu pobre corazón Cansado está de llorar Solo un lamento de amor Se refleja en tu mirar Y tu pobre corazón Está cansado Veo en tus ojos Lágrimas de tristeza Tus labios rojos Como queriendo decir Arrepentida estarás Yo no lo puedo decir Te cansarás de esperar Como esperé yo por ti Arrepentida estarás Yo no lo puedo decir Te cansarás de esperar Porque es muy tarde Llegaste tarde corazón Llegaste tarde ¿Qué te parece corazón? Ya no hay remedio Cuanto más yo te quería Cuando mi amor te soñó No quisiste darle vida Por eso te abandono Llegaste tarde corazón Llegaste tarde ¿Qué te parece corazón? Ya no hay remedio Fueron tus ojos la luz Que brillaba mi alma entera Te prendes la oscura y chao Y quedó todo en mi niebla Y esto es para acabar Que Dios no castiga Con palos Mezclando en vivo DJ Aldo Yo no quiero ser La piedra en el camino Yo no quiero ser La marca en tu destino Quiero ser la luz Que entra en tu ventana Quiero ser la voz Que te habla en las mañanas Y que acaricie tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber El néctar prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea, que separa Yo quiero ser El que tú amas de verdad Y que acaricie tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber El néctar prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser No quiero ser Juguete de nadie Que bloquea, que separa Yo quiero ser El que tú amas de verdad No quiero ser Juguete de nadie No quiero ser Juguete de nadie Y yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Juguete de nadie Salsa, salsa, salsa coño Mezclando en vivo, DJ Altecón Este amor que me tiene loco Me está adormentando Y no sé qué hacer Dime tú, tú mi gran amigo Haciendo esta copa Lo que debo hacer Tú sabes, diré Cuánto la quise Y sabes, diré Que la adoré Y ahora resulta que solo fui un juguete No me resigno, pues yo no sé perder Ay, me duele Verte sufriendo Me duele Verte llorar Si ella Ya no te quiere Olvida, vuelve Vuelve a empezar Dime, dime cómo hago Trato de olvidarla Y la quiero más Ella 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 no te quiere En el mundo hay otras Ya no te gustas más Déjala Pero la quieres a ella Sin ella no puedes vivir No sé qué tiene esa nena Que ya no puedo dormir Déjala 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 Dale pa' abajo A ti plazo limpio Hermano Déjala 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 El licor no mata la pena Lo que te hace recordar Déjala 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 Si te ha legado esa nena Busca que en el mundo hay más Mezclando en vivo DJ Aldo ¿Por qué jugar con otro corazón? ¿Por qué imponerle a ella? ¿Por qué obligar si no quieres? ¿Por qué forzar si no quieres? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué utilizar? Si otros brazos prefieres Se canso de ti De tu ambición Y a costa de ella Con tu dinero quisiste comprar Ay, no lo niegues Fue demasiado importante Costará lo que costará Encontrar un sitio para ti En la sociedad Te burlaste de ella Pobrecita ella Busca a tus amigos Déjamela ella Pobrecita ella Música Corazón no se agarra El corazón no se le asegura Así le pone igual de espaldas De la que siga De la que siga Corazón no se agarra El corazón no se le asegura Así le pone igual de espaldas De la que siga De la que siga Soy de corazón humilde Pero a nadie como cuento Cuando voy en mi caballo Es porque ella me ha enviado No me la mire compa Y no se atreva No me aguanto No me la toques a ella Si la toca Te levanto No se agarra El corazón no se le asegura No se le pone igual de espaldas De la que siga De la que siga Hay un día en la semana Un día muy especial Algunos se van de jaranas Y otros lo toman gocial Hay quienes se van de fiesta Bailando hasta no parar Decían que siga la orquesta Y ver a tiempo madrugar Y otros se van juntitos En esta noche de luna Disfrutando de lo bonito En su mundo de espuma Se olvidan de lo agitado Que han estado en la semana Estudiando o trabajando Por la noche y por la mañana Y es por eso que le canto A ese día tan especial Por ser bello y un encanto Te canto viernes social Por eso es que yo le canto A ese día tan especial Por ser bello y un encanto Te canto viernes social Por ser un día tan especial Te canto viernes social Por ser un día tan especial Te canto viernes social Hay un día en la semana Un día muy especial Por ser un día tan especial Te canto viernes social Hay unas que se van de jaranas Y otras lo toman gocial Por ser un día tan especial Te canto viernes social Vamos a bailar Hasta no parar Que siga, que siga Que siga lo que está Por ser un día tan especial Te canto viernes social Y ver el tiempo madrugar Y otros Que se van de jar Por ser un día tan especial Te canto viernes social Este mundo derrumba Te olvidan de los agitados Que han estado en la quemada Que viernes Y con un día tan especial Y con un día tan Ibogra Y con un día tan especial Y con lente tan especial Y con un día tan especial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!